Regresamos con más de lo que a ti te interesa, estás en movimiento Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Jorge, bienvenido al Danis número 5 ¿Cuántas personas? Para una sola Gracias Y bueno, regresamos con más del Movimiento TV Show Estamos aquí en el Danis Restaurant Bueno, vamos a ver qué nos ofrecen esta noche Para cenar algo rico Hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches, mi nombre es Jorge Pantoja Bienvenido al Danis número 5 ¿Algo que le ofrezca para tomar? Claro que sí, ¿qué tal? ¿Qué tiene de especiales de bebidas? Algo en especial para esta rica noche Para esta noche le podría ofrecer una piña colada, una margarita en las rocas Bueno, claro que sí, ¿qué tal si me puedes traer una margarita? Y bueno, vamos a ver qué nos recomiendas para cenar Enseguida que le traga sus bebidas Gracias, continuamos con más del Danis Restaurant ¿Qué tal amigos de Movimiento TV Show? Bueno, pues estamos aquí en el Corral de la Diversión, el Corral Night Club Aquí estamos con el gerente y manager de aquí de este lugar Mi buen amigo Lalo Benavides ¿Cómo estás mi Lalo? Muy bien Ram, ¿cómo está usted? Muy bien, oye pues la verdad, a ver, explícanos ¿Qué es lo que está sucediendo por aquí en el Corral? ¿Qué eventos tienen? ¿Está abierto de qué días a qué días? Explícanos un poquito para que la raza que nos está viendo se entere Estamos abiertos de lunes a sábado El lunes tenemos la noche de fútbol El Monday Night Football Game Tenemos Happy Hour Del lunes a sábado De 5 a 9 Dos dólares bar rings, dos dólares domestic beers Margaritas de pie a escuelas Ok De lunes a sábado El martes tenemos el torneo del 9 Miércoles el torneo del 8 Jueves Ladies Night A dos dólares Bad rings y piñas coladas Y margaritas Cervezas para todas las mujeres Viernes Jueves, viernes y sábado Tenemos la de Colombia Música en vivo Perfecto Oye pues la verdad Estuve viendo el lugar Ya tenemos un rato que venimos para acá La verdad La instalación es tan excelente Para que te vengas a divertir A pasar tan grande Sobre todo todas las buenas promociones Que tienen De lunes Prácticamente de lunes a sábado Exactamente De lunes a sábado Te repito El Happy Hour de 5 a 9 Piñas coladas Margaritas Cerveza Americana Bad rings A dos dólares Perfecto Además Para toda la raza Que nos está viendo en este momento Ahí está apareciendo En pantalla abajo El Facebook del Corral Que bueno Ya vamos a tener una página de Facebook Para que vean todas las fotografías Los videos La agrupación de Colombia Que está tocando ahorita En este momento Y vienen muchas Muchas sorpresas más Aquí nuestro buen amigo Lo va a atender amablemente Así como todo el personal Que tiene ustedes por aquí Ok Lalo Pues muchas gracias Por esta atención Vamos a estar viniendo Cada fin de semana Para ver todas las novedades Y todo lo que está pasando Aquí con ustedes Este Vamos a ver Lo del torneo Que de la bola 8 Eso va a estar bueno Todos los miércoles El torneo de 8 Martes 9 Miércoles El torneo de 8 Perfecto Y bueno Pues sobre todo Lo de Lady Night También que es el jueves ¿Verdad me dices? Todos los jueves Perfecto Bueno pues vamos a ver Imágenes de lo que es El Corral de la diversión El Corral Night Club Muchas gracias Lalo De nuevamente Y bueno pues ahorita Si nos invito A unas piñas coladas De perdido Seguro que sí Con mucho gusto Ok Continuamos con más De nuestro programa Hacen Movimiento Mira nada más Dos bebidas Nada más pedí una Pero estas son Las especialidades De la noche Para Si gusta Acompañera con Su cena Que el día de hoy Le recomendaría Que es la especialidad De la noche Una pieza de cabrito Una riñonada Un plato La tan pequeña Pues me suena Muy rico ¿Qué tal si probamos Algo de De un cabrito O algo así Es la especialidad De aquí De Dani's Restaurant El cabrito Sobre todo Pero eso es lo de la noche Ok bueno ¿Qué tal si probamos? Y bueno Esto que me traes aquí ¿Qué es? Una margarita en las rocas Y una piña colada Una piña colada Bueno Vamos a probarla A ver qué tal A ver si le pusiste Mucho licor Vamos a probarla A ver qué tal Riquísima Muchas gracias Y bueno Vamos a esperar A la cena Que la verdad Tengo mucha hambre Y quiero ir A bailar Al corral Y al papagayos Y bueno Los esperamos Con la cena A bailar A bailar ¡Gracias! 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 Y bueno, ¿qué más nos ofrece? ¿Qué más de especiales tiene durante la semana? ¿Promociones? ¿Alguna de especial? Hay una variedad de comida intensa para que puedan venir a disfrutar viernes, sábados con su mariachi también. Bueno, vamos a mandarle un saludo a toda la gente hermosa que nos está viendo. Que vengan aquí al Dani's Restaurant. ¿Tiene la dirección y número de teléfono? Estamos en 4320 McPherson. Es el Dani número 5 y el teléfono es 724-2003. También pueden llevar, pueden ordenar para llevar, ¿no? Claro que sí, lo que a ustedes gusten. Ok, bueno, vamos a probar de esta riquísima comida. Gracias.